Hola, soy Abel Baños, instructor de Amped Software. Bienvenido a esta serie de video tutoriales en los cuales voy a explicar los conceptos más importantes de Amped 5. En el video de hoy te explicaré cómo puedes utilizar el filtro de corrección de distorsión óptica para eliminar los problemas de aberración óptica causados por lentes de baja calidad o grandes angulares. Ya estamos en Five. Voy a mostrarte ahora cómo puedes utilizar los filtros de distorsión y corregir ojo de pez para eliminar las aberraciones ópticas de tus metrajes. Tenemos aquí, por ejemplo, una grabación realizada con una cámara de seguridad y, evidentemente, está grabada con un gran angular. Podemos ver una distorsión tremenda en esta zona de la pared. Bien, la distorsión óptica se produce precisamente en la óptica de la cámara. Las lentes de baja calidad o las lentes de gran angular, que tienen una anchura realmente grande, van a provocar siempre esas deformaciones en los bordes de la imagen. Bien, esencialmente, las deformaciones de lente tienen un patrón común y es que las partes centrales de la imagen parece y tienden a acercarse hacia nosotros, mientras que los bordes de la imagen tienden como a alejarse de nosotros. Ese efecto se llama a veces efecto de barril y efecto de cojín, puesto que un barril tiene esa forma en la cual una parte está mucho más cerca de nosotros y luego se va replegando y se va cerrando. Mientras que un cojín, puedes ver, alguno de los cojines que tienen una especie de chincheta o de botón en el centro, se van comprimiendo y hacen que de la parte central se absorba hacia adentro. Ese mismo principio de barril y de cojín es el que podemos utilizar para realizar la corrección de este problema. Y para ello vamos a empezar por el efecto de distorsión. El filtro distorsión lo vamos a encontrar en la categoría editar. Y aquí está, distorsión. Al hacer un clic, inmediatamente aparece en los controles dentro del panel configuración de filtro. Y fíjate que la distorsión, este valor de configuración va de menos uno a uno. Y es exactamente el principio que acabo de mostrarte del barril o del cojín. Es decir, vamos a hacer que la parte central se acerque más hacia nosotros o vamos a hacer que la parte central se aleje más de nosotros y que la parte de los bordes se acerque. Es decir, que invirtamos el efecto barril. Entonces, este es un ajuste muy manual y muy visual. Únicamente tienes que empezar a hacer un clic en un sentido y está claro que no está funcionando. La parte central de esta deformación está incrementándose, con lo cual esta no es la dirección adecuada. Bueno, pues invertimos la dirección y puedes ver como poco a poco las líneas empiezan a volverse rectas. Pero también has notado que nos falta información, nos falta vídeo. Y esto es porque cuando los píxeles se estiran y van a recuperar su forma, la que deberían ocupar si no existiera esa deformación óptica, van a escaparse del lienzo. Van a escaparse de la zona en la cual están representándose estos píxeles. Y para ello tenemos el ajuste de tamaño del lienzo. Voy a bajar un poquito más aquí, para que lo puedas ver mejor. Así está, perfecto. Y fíjate que si aumentas el tamaño del lienzo... Ahora puedes ver como todos los píxeles realmente no se han borrado, simplemente se han movido. Puede ser que esta forma de moverse te resulte extraña, porque se deforma demasiado la imagen y estamos perdiendo parte de la información, o por lo menos no es intuitivo lo que estamos viendo aquí. Bueno, esto es por el modo en el cual estamos trabajando. Si cambias de polinomial a racional, esto puede que te resulte mucho más cómodo, puesto que los cuatro puntos que estás viendo es como si fueran las chinchetas los cuatro vértices que marcan el rectángulo real del vídeo. Y lo que estás viendo aquí, estas curvas, son exactamente las curvas contrarias a esa distorsión que ha introducido la lente. Entonces, ahora con esta representación es mucho más fácil que tú puedas realizar un ajuste hasta que las líneas estén completamente rectas. Fíjate que aquí también estamos viendo un concepto que también tiene que ver con la calidad de la óptica, que nos está diciendo que esta no es una buena cámara, ya que estos colores que estás viendo aquí se corresponden con una aberración cromática. No hay que confundir la cromática con la óptica. En este caso, en esta lente, tenemos los dos. Bien, esta sería la primera forma de arreglar este problema, pero tenemos una más. Voy a desactivar el filtro de distorsión y ahora voy a aplicar el filtro corregir ojo de pez. Al hacer un clic, puedes ver que tenemos unos ajustes parecidos, pero realmente diferentes, puesto que ahora podemos controlar la distancia focal de la cámara o el campo de visión, es decir, el ángulo. Aunque aquí, vamos a aumentar un poquito, podríamos trabajar ya con parámetros concretos en caso de conocerlos. Voy a restaurar el filtro, porque lo que de verdad me interesa es mostrarte los ajustes basados en líneas. Fíjate que este filtro tiene varias pestañas y cada una de estas pestañas te permite actuar sobre un parámetro concreto de la distorsión. Voy a empezar por la línea 1, y cuando hago clic en la línea 1, lo que voy a hacer es dibujar puntos que me permitan convertir esta curva en una recta. Teóricamente, deberíamos utilizar únicamente tres puntos para poder enderezar esta línea curva, aunque en ocasiones puede que necesites alguno más. No pasa nada porque utilices cuatro puntos o cinco puntos. Entonces, esencialmente, voy a hacer clic en un punto, dos y tres. Observa cómo la curva se ha adaptado perfectamente a la forma. Ahora ya no quiero dibujar un cuarto punto, quiero terminar el trabajo. Con lo cual hago clic con el botón secundario del ratón. Y ahora he terminado de dibujar la curva. Si en algún momento fallas o crees que se puede ajustar un poco mejor, no pasa absolutamente nada. Fíjate que voy a hacer aquí un zoom y parece que no he acertado muy bien. Aquí, bueno, pues puedo posicionarlo sin ningún problema. Hasta que no pulses el botón aplicar, no va a ocurrir absolutamente nada. Ahora que ya la tengo bien, hago clic en aplicar. Y fíjate cómo se ha enderezado perfectamente. Para comprobar si necesito realizar más ajustes de línea, voy a volver al apartado de ajustes y voy a incrementar el tamaño del lienzo. Y fíjate que con sólo una curva, el resultado está siendo excelente. Cuando necesites aplicar otra curva, porque tienes más parámetros indicativos en tu imagen, repetirás el proceso en la línea 2 y repetirás el proceso en la línea 3. Fíjate que siempre que trabajes en estas pestañas, vas a trabajar sobre los píxeles originales de la imagen. No vas a trabajar sobre la corrección que ha hecho la línea 1, porque entonces estas líneas no trabajarían con los píxeles reales. Entonces, por ejemplo, si en esta línea 2 quisiera trabajar sobre los píxeles que podríamos encontrar en esta curva, vamos a imaginar que está por aquí, voy a tomar como referencia esta verja, que sería más o menos así. Vamos a suponer que sería esta. Fíjate que si yo aplico, inmediatamente esta curva se ha sumado a la anterior. Es decir, cuando tú trabajas con las líneas, todos los ajustes que hagas en cada una de ellas va a conformar la imagen final. Pero el dibujo siempre lo vas a realizar sobre la imagen real, sobre los píxeles reales. Ahora ya tienes información más que suficiente para que puedas utilizar estos dos filtros de manera indistinta según tus necesidades para corregir todos los problemas relacionados con la distorsión o la aberración óptica de tus imágenes y de tus vídeos. Espero que este vídeo te haya gustado. No olvides suscribirte a nuestras redes sociales y permanecer atento a las distintas publicaciones de este canal.